¿Qué es la ataraxia estoica? ¿Qué es la apacea? Estas preguntas son muy normales cuando estamos empezando a leer y a estudiar a los estoicos porque son conceptos muy parecidos, aunque no son lo mismo, porque son palabras que no utilizamos en nuestro día a día y porque son palabras que no tienen una traducción clara en el idioma de hoy. La ataraxia es un estado de tranquilidad, de ecuanividad, de serenidad y si bien no es un estado permanente, sí es un estado que se puede alcanzar con cierta facilidad y los estoicos la definen como ausencia de perturbaciones. En este vídeo de aquí ya hablé de la ataraxia más en profundidad, por lo que hoy me voy a centrar en el segundo de los conceptos, la apacea estoica. La apacea estoica suele confundirse con el concepto moderno de apatía, en el sentido de no tener ganas de hacer cosas, no estar motivados y no tiene nada que ver. La apacea estoica significa que estamos libres de pasiones. Ahora bien, ¿qué son las pasiones para los estoicos? Tampoco tiene nada que ver con el concepto moderno de pasión, en el sentido de tener pasión por la vida o tener pasión por nuestro trabajo. Las pasiones estoicas son lo que hoy llamaríamos emociones negativas, en el sentido de pereza, tristeza, envidia, estrés, miedo. Seneca las describe como impulsos animales, como sacudidas inmediatas del alma que se interponen en el uso de la razón. Ahora bien, no las podemos controlar en una primera etapa porque surgen instintivamente, pero sí podemos entrenarnos en aprender a identificarlas para luego interponer el uso de la razón. Para los estoicos, las pasiones se interponen en la ataraxia. Coincidirás conmigo en que es muy difícil tener ataraxia, tener tranquilidad mental, tener ecuanimidad, si sentimos ansiedad, si sentimos miedo, si sentimos tristeza o si sentimos pereza. Por eso, para los estoicos es importante que estemos libres de estas pasiones, que tengamos apacea. ¿Y cómo nos libramos de estas pasiones? ¿Cómo nos libramos de estas emociones negativas? En palabras de Seneca, prestando atención a esas primeras sacudidas, viendo dónde se manifiestan esas primeras sacudidas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, frunces el ceño cuando te enfadas, aprietas los puños, aprietas la mandíbula. Seneca te diría que prestes atención a esas primeras manifestaciones porque si no sabes dónde se empieza a manifestar en tu cuerpo, es muy difícil que puedas controlarlas. Seneca también te diría que si quieres aprender a gestionar esas pasiones, esas emociones negativas, lo que tenemos que hacer es atrasar su respuesta. ¿Cómo? Prestando atención a esos primeros síntomas, a esas primeras manifestaciones de las pasiones e intentando relajar la zona en la que se está manifestando o incluso cambiar nuestro diálogo interno porque muchas veces lo que nos decimos es lo que hace que nos enfademos, que tengamos miedo o que sintamos envidia. Espero haber dado respuesta a tu pregunta de qué es la ataraxia y la apacea estoica. Si te ha quedado alguna duda, déjamela en los comentarios y te responderé encantado. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga creando más vídeos dando respuestas a las dudas sobre el estuicismo, dale a like, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que pueda ayudarle. Y si quieres aprender más sobre el estuicismo y cómo llevarlo a la práctica en tu vida cotidiana, echa un vistazo a mi curso STOA del que te dejo más información en la descripción del vídeo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.